Bienvenidos a Gaber Vlogs Las cosas incómodas Todos hemos pasado cosas incómodas en el transcurso de nuestra vida Ya sea se te cayó el celular Se te cayó algo que te... Treñas en la mano Depende de lo que se te caiga de la mano Será el nivel de incomodidad que sentirás Todos de nosotros hemos pasado por momentos incómodos de nuestra vida No importa la situación que te encuentres Ya puede ser con familia, amigos O simplemente con personas que te encuentras en la calle Un ejemplo Cuando te subes al autobús Y tienes mucho calor Tratas de abrir la ventana en el esfuerzo Ya sea que la ventana está atorada O está muy fuerte No puedes abrir Y quedas frente a todo el público que está en el autobús Como un debilucho Y ya solo te quedas sentarte En mucho Bueno así como dice Gazo Cuando vas en el camión Curiosamente hay veces en las que tú estás aquí sentado Y no hay nada más en el camión Más que asientos vacíos Pero precisamente llega una señora gorda Muy gorda Excesivamente gorda Y llega y se sienta en el asiento Al lado tuyo Habiendo muchísimos más solos Y tú te quedas con cara de ¡Ay cabrón! También cuando vas de metanero como yo Y tristemente es una chaval guapa Y pueden pasar solamente dos cosas Y solamente dos cosas yo te lo voy a decir ¿Por qué? Porque tenía mitad de largo ¿Qué pasa si eres mujer? O se va a sentar con otra persona sin importar que tal pudieras ser Otro lugar O sea cosas incómodas Sería Secundaria Hablemos de ese momento incómodo cuando te toca exponer Si en fin ya es difícil Ahora imagínense Estás exponiendo y de repente ¡Pum! Tu amiguitos de abajo Empieza a... ¿Cómo decir? Evolucionar A ponerse feliz El citar quiere romper el muro Etc Y para tu mala suerte La chava que te gusta La elfa que tanta más Es la primera de la fila Y tratas de aplicar cualquier cosa para que no se note Mete las manos y lo recién porque no se note Ya Intentas acomodarte el ganchito Etc Y para tratar de que tu amiguito se calme Solo te quiera pensar en otras cosas Ya Eso me ha podido salir como una p... Música Es cuando te toca exponer Y de la nada tu amiguito se pone feliz Te paras Y lo peor que puede pasar es que En la primera fila Es la tipa que te gusta Jajajajaj Bueno, tú tratas de resumir eso El titán quiere romper el muro Jajajajaj Ja 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 Yo la mongo Ja 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 ¡Gracias!